Empezamos hoy el postpartido especial porque estamos aquí desde el estadio de la Cerámica con Juan Durán que ya nos acompañó en un postpartido hace ya unos meses, diciembre, diciembre, victoria del Málaga que estoy viendo ya la gente, es que lo voy a grabar así seguido, es que me da igual, me da igual ahí con los cánticos vais a tener vlog de este partido obviamente, obviamente, pero aquí tenemos el postpartido, lo vamos a hacer con Juan Durán y bueno, victoria del Málaga, 1-2 contra el Villarreal B, sobre el partido, pues qué decir, primera parte que ha sido una locura una locura del Málaga, diría que la mejor primera parte de toda la temporada, la segunda ya sí que ha sido flojita de hecho hemos tenido que aguantar al Villarreal B porque ha sido tremendo también como han atacado pero lo importante, que hemos conseguido la victoria, los 3 puntos, que no hemos llevado y nos ponemos ahora más bien a 5 puntos de la permanencia, tiene que jugar todavía el Levante mira que hay ahí, la gente aquí flipando y lo dicho, nos ponemos a 5, tiene que jugar ahora el Albacete, todo lo que tú quieras el Albacete contra el equipo de abajo, en fin, lo importante, 3 puntos, victoria meritoria en un campo complicado porque el Villarreal está haciendo una gran temporada y Juan, lo que he dicho, o sea, dos partes muy diferenciadas la primera, dominio claro y total del Málaga, o sea, quitando los primeros 5 minutos que el Villarreal sí que ha empezado un poquito mejor, un poquito mejor con alguna que otra ocasión, el resto ha sido el Málaga en la segunda creo que hay un acto que cambia lo que viene siendo el desarrollo del partido en mi opinión me parece un aceite, yo creo que... vamos ahí, no vamos a adelantar, vamos a adelantar, vamos a empezar por la primera parte y con el 11 del Málaga, que había novedades, porque precisamente Lago Junio que estaba partiendo de titular prácticamente siempre, no salía de titular jugábamos con Chavarría y con Rubén Castro arriba el 5-4-1 de siempre, lo único que el cambio de Lago Junio por Chavarría que venía siendo habitual y sale Pablo, que yo creo que ha hecho una primera parte fenomenal de lujo, de hecho, Pablo Chavarría ha sido el que ha marcado el primer gol una jugada por la banda derecha, pase prácticamente de la muerte y Chavarría que define perfecto, ajustadito al palo derecho, poniendo el 0-1 y el segundo que es que ha venido 10 minutos, no sé cuánto rato ha pasado entre el primero y el segundo gol, pero el segundo ha venido prácticamente seguido prácticamente seguido, en este caso Rubén Castro, otra jugada también parecida y demás y pues, lo dicho, 0-2, el Málaga ganando y pues nos poníamos bastante bien de hecho tuvimos incluso más ocasiones, recuerdo una de Villalba antes del descanso clarísima, o sea, el Málaga estaba dominando claramente al Villarreal y bueno, ya en la segunda parte Ojo, Villalba, que para mí la primera parte ha sido de lo mejor del Málaga incluso sin tener premio el gol ha sido lo mejor y Febas tiene una jugada impresionante, creo que en el segundo de Rubén Castro que parece Pelé, ¿no? Bueno, Febas se hace una jugada en el gol de Rubén Castro que es una locura Y en la segunda parte es fenomenal Hay una jugada en la segunda parte, Febas al comienzo Febas en general, no sé si MVP, pero de los mejores sin duda y lo dicho, o sea, una primera parte del Málaga brillante de las mejores que se han hecho en toda la temporada, sin duda alguna porque era juego primero vertical, súper vertical, presionando arriba y ya la segunda parte sí que ha cambiado un poco las tonas del partido porque ha sido, no lo contrario, porque tampoco es que el Villarreal haya tenido tanta claridad como lo había tenido el Málaga en la primera parte, pero sí es cierto que se ha sufrido mucho más el Málaga empieza a jugar un poquito más atrás, aguantando evidentemente más el resultado y pues en la segunda se ha sufrido se ha sufrido y ha habido un acto, lo que estaba comentando antes Juan hace unos minutos que ha sido la lesión del Lago Junior o sea, el Lago Junior ha salido en la segunda parte, minuto 60 clavado y en el 60 y 25 segundos se ha tirado al suelo, se ha lesionado parecía que podía recuperarse, se ha vuelto a levantar, ha vuelto a salir al terreno de juego pero sí es cierto que no podía seguir y pues ha sido un cambio desperdiciado y pues al final no ha podido jugar Lago Junior, que parece que iba a salir de revulsivo que podía dar un poquito un plus al ataque, pero no ha podido ser y justamente cuando estaba tirado en el campo en la segunda ocasión, la segunda vez que se tira es cuando viene el gol del Villarreal por su misma banda y en este caso cagada grande que hay que decir que Rubén Yañez, o sea, cagada de Rubén Yañez porque evidentemente no cubre bien su palo Yo le achaco realmente el gol a Lago Junior porque... Sí, pero en Lago Junior si se lesiona, tampoco podemos hacer nada Yo no puedo culpar al jugador si se lesiona durante un partido del partido Es que nunca he hecho un partido así, ¿sabes? Caminando, en plan, estamos saliendo para autobús y aquí estamos, caminando tranquilos Decía que culpo a Lago Junior por el hecho de que hay un transcurso de tiempo tan pequeño y no hay ninguna acción que sea perjudicial para su rendimiento físico Entonces yo culpo a él, ¿por qué? Porque yo creo que si tú sales al campo y en 15 segundos estás lesionado es el hecho de que tú no estás preparado para tener minutos en el partido Además era un cambio que lo he dicho yo desde la grada en el momento porque me parecía bastado ¿Por qué? Porque Lago Junior sale prácticamente creo que en el minuto 59 muy largo a expensas del 60, que normalmente hay el mito del fútbol, ¿no? Que en el 60 siempre hay un cambio bastado y para mí el de Lago Junior me lo ha parecido No concreto si es o no, pero por lo demás... Juan se está mirando arriba, que básicamente, que no, que Lago Junior que se ha lesionado 20 segundos, 20 segundos dura en el campo Y es cierto que ha sido en ese momento cuando Rubén Yañez, que ahí hay que comentarlo también se la come un poquito porque básicamente el disparo es por su palo Estaba mal colocado, era un disparo que de normal lo debería disparar el portero No lo hace, pero también es cierto que 20 minutos después, 15 minutos después hace una auténtica parada Sí, tremendo Exacto, una parada que es una parada, pero vaya, paradón auténtico porque podría haber venido perfectamente el 2-2 Aguantando el Málaga bien, sí es cierto que el Villarreal, un partido serio defensivamente serio, porque sí es cierto que en la segunda parte, como comentaba estaba jugando muy bien el Villarreal, o al menos estaba jugando algo mejor que el Málaga pero el Málaga estaba aguantando, o sea, tampoco recuerdo ocasiones de peligro más allá del paradón de Yañez que comento, no recuerdo mucho más Entonces... El gol del Villarreal llega a lo que decimos antes, una jugada gris es decir, la goñe en el suelo, un contragolpe el Villarreal con un jugador del Málaga en el suelo los jugadores, digamos, despichados por esa acción y a partir de ahí llega un gol en el primer palo de Yañez que es un error inusual de nuestro portero entonces, lo que digo, ¿no? El Málaga ha hecho un partido en serio, yo creo que en base a general en la segunda partida, la primera ha sido una pizcura Exacto, pero bueno, al final lo importante que hemos conseguido aguantar es el resultado 1-2, victoria, 3 puntos ¿Cómo nos sirve estos 3 puntos? Hombre, nos ponemos a 5, tenemos que esperar ahora que jueguen el resto de equipos durante la jornada, evidentemente pero bueno... Aupa Albacete Aupa Albacete, es que nos queda otra o sea, ahora mismo somos todos del Albacete porque juegan mañana a las 9 pero en fin, que lo he dicho victoria muy importante victoria necesitada victoria que también tiene mérito porque es que mirad o sea, mirad ahora mismo todo el mundo nos estamos yendo para allá a coger los autobuses no sé cuánto hemos sido al final si 500 o 600 malaguistas 5 autobuses desde Málaga uno desde Barcelona que ha sido la peña de los 300 gente también suelta o sea, ha sido una barbaridad que tanta gente con el equipo por mucho que hayan puesto la entrada a 10 euros que le haya pagado el Málaga a los viajes y demás son 9 horas de viaje o sea, es una locura este viaje os lo digo ya y tiene mucho mérito lo que nos hemos planteado aquí teniendo al equipo a 8 puntos ahora 5, menos mal pero mucho mérito lo de este partido quedan 0 partidos por delante 21 partidos en juego 21 puntos en juego jugamos ahora contra el Cartagena domingo a las 6 y media lo que hemos dicho siempre creer, no queda otra porque de otra forma no podemos conseguir la permanencia pero bueno dejadme en los comentarios vuestra opinión del partido despido por aquí a Juan Durán chicos en un postpartido más en los desplazamientos ya se parece que está siendo costumbre y lo dicho vais a tener el blog en cuanto me dé tiempo a editarlo no sé qué día exactamente pero vais a tener el blog que evidentemente un pedazo de blog con la victoria del Málaga con los goles grabados y con todo lo demás dicho esto como siempre dejadme en los comentarios si vuestra opinión del partido y nada más que decir hasta aquí el vídeo si os ha gustado like, si os ha gustado y hasta la próxima adiós